Buenas cabros, aquí Bossek, líder de Boss Bueno, aquí les vengo a traer el primer Clip of the Week, semana número 1 Traía por nuestro player Boss Hip Hop Con una muy buena 5 on screen en el mapa de standoff Como ven ahí se acercan al spawn Single, 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 Colateral Y completa esa muy buena 5 on screen Eso cabros, aquí les dejo con un pequeño edit Gracias por su apoyo, adiós Gracias por ver el video